¿El partido ya se acerca a septiembre y es en los primeros días? Sí, tengo entendido que es la primera semana de septiembre cuando hay que presentar carta de intención. La verdad, todavía yo en lo particular no estoy seguro de presentarla. Y al final de cuentas, es un protocolo nada más. Las decisiones las tomará el propio partido en su momento de acuerdo a las circunstancias que se vivan. ¿Se podría presentar solamente por...? Sí, nada más por protocolo, nada más posiblemente, sí. ¿En este periodo también le entregan lo que quieran o de qué ser? Sí, sí, todos tienen que presentar su carta de intención. ¿Y sabe cuántos ferides la podrían presentar? No, no tengo el dato. Son decisiones muy personales. ¿No le han hecho saber si buscan? No, he escuchado por ahí de algunos que pretenden... ¿Malvano o...? En general... ¿Sólo acatando al caldo usted? ¿Sí la presentará? Sí, sí la voy a presentar. Sí la voy a presentar. Consciente de que ese tipo de decisiones no están en las manos de uno. Acordémonos que la política es tiempo y circunstancia. ¿Se presenta como intención? Lo que hay, lo que hoy es, no es mañana, no es exactamente lo mismo. Va cambiando, va evolucionando conforme el tiempo va avanzando. Y bueno, además yo tengo todavía que platicarlo con mi familia, ¿eh? Y aparte del protocolo, ¿a usted sí le gustaría darle continuidad tres años más? Miren, ya yo les he dicho muchas veces, yo debo de estar en cualquier lugar independientemente de lo que se trate, donde pueda ser útil y servir a Celaya. No se requiere de un puesto público para hacerlo, ¿no? ¿A usted la presenta como protocolo alcalde y el partido es el que decide? Sí, claro, el partido es el que lo decide, ¿sí? ¿Tienen esas cosas más? ¿También tanto? Es un tema difícil. No, yo creo que los cediles están haciendo su chamba, la están haciendo muy bien. Creo que tenemos un ayuntamiento en general, independientemente de colores o de partidos, se ha hecho un gran trabajo, un trabajo de equipo. No somos un grupo de trabajo, somos un equipo de trabajo. Y todos de manera muy responsable han aportado su brinito de arena para que las cosas vayan bien, en beneficio de Celaya. Por supuesto, también lo decíamos, creo que ayer lo comentábamos, no hay varitas mágicas para resolver los problemas de hoy a mañana. Todos son procesos, todos son procesos y bueno, creo que vamos por buen camino, ¿no? ¿Y al resto de los funcionarios que también ya se han instituido en estos labores pre-lectorales? ¿Qué les diría? Pues yo todavía no identifico a alguno que se haya inmiscuido en acciones electorales. Y se los digo sinceramente, no veo ninguno que se haya inmiscuido en ese sector. ¿Qué les diría, presidente? Porque estamos a menos de un año de la elección. Sí, pues sí, ya estamos a mucho menos de un año. No, yo creo que todo el que tenga aspiraciones, su mejor carta de presentación es su trabajo. Y así es en la vida. La mejor carta de presentación de una persona es el trabajo. ¿Y usted ha hablado con la dirigencia del parque? Pues yo tengo reuniones permanentes con ellos, pero del tema, al final de cuentas, pues no es el momento. Ya vendrán los momentos electorales, todavía ni siquiera se abre el proceso. ¿Se siente resbalado como partido? Sí, al 100%. Me siento muy cómodo, somos muy amigos ahí con la dirigencia y somos solidarios. ¿Sobre su participación ayer en el foro, alcalde, cómo lo vieron? Bueno, mi participación fue de espectador. Fue un foro muy interesante, este foro regional. Escuchamos las propuestas, las ideas, los ideales. Un par de damas, dos mujeres, ambas muy talentosas, con una gran experiencia, pero sobre todo con un gran compromiso por México. Tienen propuestas, si bien fueron muy contextuales, son propuestas muy puntuales, temas de cultura, temas sociales, temas de educación. Y la verdad, yo en lo particular salí con un gran sabor de boca, porque en cualquiera de las dos estaría en buenas manos el futuro de México. ¿Por qué os declinaría a presidente? Bueno, yo en lo particular simpatizo mucho con Xochitl. En lo particular. ¿Por sus propuestas, ideas o por el partido? No, yo la veo como una mujer muy comprometida, muy talentosa, que al igual que un servidor, salimos prácticamente a luchar y a ganarnos la vida, trabajar por la familia desde muy temprana edad. Me identifico mucho con ella, independientemente de que, bueno, yo tengo una lealtad ahora al PAN, porque me dio la confianza y la oportunidad de servir a Celaya a través del partido. ¿Y de un lado con quién simpatiza? ¿Y de un lado con quién simpatiza? ¿De cuál lado? ¿De la mano colata? No, a mí no me toca. Porque al fin de cuentas son aspirantes todos, ¿no? Sí, todos son aspirantes. ¿Y con quién leen? ¿Cuál es el tema de la feria este año va a haber? Va a haber fiestas de sembrinas. Yo pienso que el año pasado fue un gran éxito. La gente vivió las fiestas de sembrinas, se acercó a las fiestas de sembrinas, llevamos las fiestas de sembrinas a los barrios, a las colonias, a las comunidades. Y hoy vamos a fortalecer ese modelo que fue exitoso para que todavía sea mejor. ¿En qué sentido? Y además no subsidiar tanto dinero porque no tenemos. ¿En qué sentido se fortalecería? Pues ampliar las áreas, las áreas de espectáculos, llevarlas a los barrios, a las colonias, a las comunidades, eventos culturales, eventos afectivos, eventos hasta religiosos, ¿verdad? ¿Pero ella tiene su presupuesto? ¿Cuánto presupuesto se va a tener? Sí, pero recuerden cuánto se subsidia más las ferias anteriormente. ¿Y este año cuánto se va a tener? Yo creo que van a dar del orden de dos y medio, tres millones de pesos. Gracias. ¿Alcalde del Estado?